¡Aplausos! Muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridos amigos. Siempre es un orgullo para nosotros poder cantar para el amable público de Córdoba. En esta tierra donde el paisaje es un canto de amor a la vida. Los habíamos saludado así, musicalmente, como lo saben hacer los cantores. Y también musicalmente nos despedimos de todos ustedes. Y lo vamos a hacer con un son huasteco que ha recorrido el mundo con su mensaje de paz, ternura y amor. Complaciendo a innumerables pedidos, le vamos a ofrecer esta bellísima canción. Le pertenece a Ramírez y Galindo y este título para beneplácito de todos. Queridos amigos, para todos ustedes entonces, la malagueña. cordobesas, que hermosas que son todas. ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, me quieren mirar, pero si tú no los dejas, y si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña. Antes le tomas a ambos. Malagueña. 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 ¡Qué línea hermosa! ¡Eres linda! Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. ¡Uy! Im António, ¡Bordobesa, que hermosa que eres! ¡Hajajajajajai! ¡Viva Córdoba! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. ¡Viva Córdoba! 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 ¡Viva Córdoba!